Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Marta Figueroa destapa la inaudita carta que Juan Gabriel le habría dedicado. Aunque el público mexicano ha vivido decepción tras decepción luego de que se anunció el supuesto regreso de Juan Gabriel, hay personas que continúan teniendo fe en su reaparición, e incluso han metido las manos al fuego varias personalidades del espectáculo, quienes también tienen sus propias teorías. Una de las periodistas que se ha mantenido en contacto con Joaquín Muñoz, el exrepresentante de Juanga que asegura que está vivo, es Marta Figueroa, quien ha compartido en el programa Suelta la Sopa las pruebas que Joaquín le ha compartido, entre las que se encuentran fotografías y audios de WhatsApp. Marta Figueroa ha defendido públicamente la versión de Joaquín, y aunque no ha expresado que crea ciegamente en él, le ha dado el beneficio de la duda, por lo que al parecer está viendo su recompensa. Marta contó en el programa Matutino Hoy que Juan Gabriel le envió una emotiva carta de Navidad, y aunque no reveló su contenido, explicó muy orgullosa que ahora tiene una razón más, para creer en que el querido cantautor, fingió su muerte por haber estado, en ese entonces, en peligro. Si, de Navidad, no se me queden viendo tan feo, porque yo tengo mis creencias, yo si creo que en el momento menos pensado, cuando ya se nos olvide trácalas se nos va a aparecer. Tras las polémicas palabras, los conductores de hoy se quedaron en silencio y dudando de Marta, pero finalmente fue Galilea Montijo quien rompió el silencio, y finalizó el tema diciendo lo siguiente. En 2019 hay que creer todo. O sea, yo creo todo. Suscríbete y activa la campanita para más videos.